Las catástrofes son situaciones que superan nuestra capacidad de respuesta y por lo general provocan un número significativo de víctimas. A pesar de su baja frecuencia y poca probabilidad, su extrema gravedad nos obliga a estar preparados para enfrentarnos rápida y efectivamente a los diferentes tipos de desastres. Hoy en este vídeo queremos analizar cómo pedalear puede ayudarnos en caso de cataclismo, no sólo con el transporte, sino con los elementos más importantes y que más nos faltarían en una situación de supervivencia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Número 1. Generador de electricidad. Da igual donde vivas, los desastres naturales y las guerras pueden ocurrir en cualquier momento y la mayoría de la gente carece de los suministros básicos para sobrevivir. Uno de los elementos que más rápido veríamos desaparecer de nuestras vidas sería la electricidad y aquí tu bicicleta te puede ayudar, al menos en lo esencial como cargar tu teléfono, tu radio VHF o encender una luz. Solo necesitas adaptar tu rodillo un poco y conseguir algunas piezas para convertirlo en un generador de electricidad con el movimiento de la rueda trasera de tu bici. Con un motor eléctrico de 24 voltios y 200 vatios, puedes cargar una batería de 12 voltios y después con un convertidor transformarías la corriente continua en alterna. Así podrías usar la batería con cualquier electrodoméstico cuando no pedaleas. En internet puedes encontrar muchos proyectos de este tipo, por ejemplo en instructables.com. Si no tienes un rodillo, te puedes hacer un stand tú mismo, aunque el rodillo te permite llevarte la bici en cualquier momento para entrenar. Ya hay muchas personas en el mundo que utilizan este sistema para generar alguna electricidad en casa y rebajar su factura, pues con una hora de pedaleo y la instalación adecuada puedes tener luz en casa todo el día. Imagínate si hicieras rodillos 3 o 4 horas al día. Número 2. Bomba y purificadora de agua. Un desastre natural como una inundación, un huracán, un tornado, un terremoto y un tsunami puede interrumpir y contaminar el suministro de agua en tu hogar. Por eso es importante contar con un sistema manual de bombeo y purificación de agua en casa y en este la bicicleta también te puede ayudar. Como ves, no hace falta mucho dinero para construir una bomba de agua y un mecanismo de filtración. Solo necesitas madera, chatarra, un par de bidones y una bicicleta vieja. Lo más sofisticado sería una bomba hidráulica o perihistáltica y un filtro de agua ultravioleta. También puedes construirte un purificador de agua casero y más sencillo, con botellas de plástico, arena y cualquier cosa que sirva como filtro de agua. Número 3. Molino de grano. Una de las top 10 mayores habilidades para la supervivencia en caso de desastre natural es aprender a cultivar alimentos, pero imagínate que además puedes procesarlos en casa de manera manual. Para eso está este molino de propulsión humana. Gracias una vez más a la bicicleta, este individuo puede no solo moler granos y obtener, por ejemplo, harina para el pan o café para el desayuno, sino una salud de hierro con solo unos minutos de pedaleo al día. Solo necesitas un molino de grano manual con transmisión por correa, un rodillo, una rueda dentada que se ajuste a una cadena y a un eje, un piñón de rueda trasera de bici, una correa de polea, una cadena de bicicleta y, por supuesto, una bicicleta. Número 4. Máquina de coser. Las habilidades para remendar ropa o hacer ropa nueva son imprescindibles en situaciones de supervivencia. Ante una caída eléctrica, tu máquina de coser adaptada a una bicicleta sería una gran solución al problema de la ausencia de suministros tan importante como la ropa. Esto te ayudará a ti y a tus seres queridos a durar más tiempo en caso de que tengas que sobrevivir al aire libre. Comparte este vídeo con tus conocidos por WhatsApp o en redes sociales si crees que puede ayudar a otras personas. Y si te ha gustado dale a like o escribe en la zona de comentarios aquí debajo esta frase de Gary Fisher, quien monta en bici es mi amigo, para yo saber que te gustó el vídeo. Recuerda que puedes presumir de frase en una camiseta exclusiva que puedes conseguir en un enlace que te dejo más abajo. Buenas rutas.